Ayer se lanzó Tigres por un Futuro Mejor. Este proyecto importante es basado en ayudar a los estudiantes de Nuevo León. Yo sé que estudiar en la universidad no será tan fácil, pues es muy caro. El programa Tigres por un Mejor Futuro es una realidad. Esta iniciativa servirá para poder dar becas a jóvenes que no han podido terminar su carrera universitaria por escasos recursos y también para equipamiento e infraestructura deportiva. Son 500 las que ya se dan ahorita, vamos a aumentar 500 más para llegar a mil. Si algún día llegamos a tener 5 mil becas dadas, integradas, eso sería un tope de primer mundo. Que los jóvenes puedan seguir estudiando y tengan la oportunidad de una educación es una fórmula y una materia para poder fortalecer el tejido de nuestra sociedad. En el evento realizado en el Teatro Universitario de la Uni, directiva y jugadores de Tigres estuvieron presentes al igual que autoridades de la Máxima Casa de Estudios y los distintos patrocinadores del Club Felino. No hay precedentes. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos porque esto es una cosa muy de Nuevo León, muy de la Universidad Autónoma de Nuevo León y muy de los Tigres. Lucas Lobos, Yuniño y Carlos Salcido otorgaron las primeras dos becas y se anunció que el dinero que se recaude de la venta del jersey blanco a Uriazul se destinará para este proyecto. Es así como Sinergia Deportiva Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los patrocinadores unen sus esfuerzos para buscar un mejor futuro para los jóvenes universitarios. Con imágenes de José Manuel Campos o Martín Oco, Noticieros Televisa.